qué onda bonita bienvenidos a su sección favorita de los borrachines las cervezas y los alcohólicos y los fucking borrachos del puto y las bebidas del mundo lamentablemente nos invitado de hoy tuvo un problema familiar este no pudo venir y pues como están en su canal jueves que tomamos y vamos a dejar sin su contenido semanal de la china ya sabemos que están esperando este día para empezar a tomar si traíamos a volverse a conectar sí 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 ya lo habían visto a él estuvo con david y rayito este yo ese día no pude ir ya lo habían mencionado este fue cuando salió por primera vez la placa me parece y fue el cumpleaños de mi hija fue el cumpleaños de mi hija no pude ir ahora le habíamos reagendado la segunda porque nos traía su hidromiel para esta temporada que les vamos a dejar de tomar las redes de regreso amigo que esperemos y de corazón se alivian es alivian en todo su problema y ahorita tenía una hidromiel de temporada este era de sempa su chitl como se dice sempa su chitl de tomo al último sempa su chitl sempa su chitl o sempa su chitl yo digo sempa su chitl sabe hay que ponernos en los comentarios a ver cómo es pues era la de temporada no la pudimos probar porque obviamente no vino pero la vez pasada nos dejó varias sí sí entonces nada más en lo que tenemos bueno de lo que se trata hoy tenemos refri lleno tenemos refri lleno de de hidromiel que nos dejó el que nos dejó también está carmen de nueve mundos no tenemos bueno hay hidromiel de nueve mundos a hidromiel de cómo se llama eclipse y hay cervecería de barrio de barrio hay este llaneritas hay barranqueñas hay celis y hay una tono h por ahí entonces no tiene ninguna etiqueta ni una tiene entonces vamos a abrirla vamos a agarrar una vamos a poner tres cada quien agarra una y vamos a decir que vamos a decir sin ver la botella sin ver nada la probamos es que es x y el que no le tiene no tener va a tener un castigo castigo que qué castigo ese no salgo chingamos a chingar un shot de algo y veremos de qué si miren hay una aquí como la pueden ver esta es la guasanta santa ahí hay guasanta ahí hay celi allá hay san juanera barranqueña la que me mama y la toloache que también me mama un abrazote felicidades ayer cumpleaños ayer patrocinado en realidad sería hace una semana hace una semana estamos hablando de que ayer viernes ayer 20 ayer 20 fue el cumpleaños del maestro cervecero del barrio chico del víctor un saludo carnal y pues espero que te hayas pasado de huevo y la neta esperamos que nosotros no vamos a vamos a tomar cuantas saco que tres primero y si vamos a hacer seis o sea una ronda de tres y otra una ronda de tres otra ronda de tres y otra ronda de 39 pero para que vemos todo de verdad vamos por las tomas épicas y estén al pendiente es porque el próximo fin de semana ya va a ser halloween la semana que viene y hay que ir a la fiesta de tenemos dos fiestas es este sábado es este sábado veinticuatro o sea pasado mañana y ocho pasado mañana sí vamos a mandar información antes en nuestro y nuestras redes en nuestro tiktok para que vayan en tropical rasta bar y en tropical rasta ruff que es el encargado de eso el señor criss sí 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 es que bueno es que ahí subo lo que grabamos en tropical rasta ruff y lo que subimos aquí en tropical rasta bar y no se pierden esa fiesta que va a estar pasadísima de riata son dos aquí en guadalajara son dos en guadalajara que es en cervecería de barrio chico y en cerveza de casa que está aquí en san andrés y la otra está acá para el barrio de ganar de tomos aquí le vamos a dejar las las direcciones y las redes para que vean ahí van a estar poniendo los eventos que se van a hacer y las fiestas y aparte nos van a ver papi ahí nos van a ver bailando vamos a llevar nuestros ofnis bailando mi outfit pues me voy a ir vestido normal pero encima voy a llevar mi tangota yo me quiero yo yo quiero más no más no sé porque no sé me quiero ir de mario bros o de armando hoyos me va vete armando hoyos pregúntame pregúntame pues es ese de eugenio derbez no me acuerdo como se llame ese bato pero me voy a ir de ese yo no sé todavía de limoncito de conejita puta de conejita puta no de borrachita de borrachita puta yo soy de borrachita puta jajajajajajajaja pues vamos por las primeras vamos por las primeras ronda tadaaa y bueno aquí están ya ah pues ahí están las tres primeras como se fijan no tienen nada de etiquetas entonces no sabemos si es cerveza o es hidromiel hidromiel y de quién sea y de qué sabor sea porque son sabores acuérdense que siempre tienen sabores cervezas y les hidromiel A ver, entonces tú vas a agarrar este, vas a decir lo que es Más bien que escoja cada quien uno, ¿no? Pues hay que agarrar una nada más Sí, yo escojo esta La probamos Y yo digo, yo creo que es esto Y ya te la paso Y la pruebas ¿Tú crees que es esa? Sí, me pasas el... Pues sí, sí, en esta hilera, sí, ¿para qué le movemos? Órale, no hizo ni sonido ¿La puedo oler? ¿La olemos? No, no vuelvas para más difícil No, sí, sí Más grado de dificultad Ay, huele bien rico Pero no me da olor ni... No sé si es hidromiel o si es cerveza Pues sí huele muy rico, mira, huele, ve Ah, ya ¿Tú sí sabes ya qué es? Pero yo paré a decir que mejor no las oleran Sí, hay que olerlas, no pasa nada Ay, qué rica está ¿Cuál es, Cris? Espérame Yo no, a mí no me da olor, no ¿Tienes COVID? Sí ¿Qué es, Cris? Según yo esta... Una oportunidad nada más Según yo esta es la aguasanta Ok Cris ya dijo que es la aguasanta Que es aguasanta Vamos a probarlo todos y ya al final Aquí abajo dice lo que es No No dice lo que es Ah, está bien fresca Si esta es aguasanta, ¿no? Espérame Ay, es que te deja el último el saborcito a CBD Y la aguasanta tiene CBD, ¿eh? Ya sé qué es A ver, Cris, ¿tú qué? Según yo es aguasanta No No me da el sabor a la Selly Porque la Selly pues se supone que tiene ginebra Ah, ah Pero Para mí es Selly Selly Es que te dejas como un ligero sabor a rosa Sí, ¿verdad? Sí Es Selly, hermano Y es que sí es cierto Es Selly Es que ya me acordé La aguasanta todavía se siente más ligera Más agua Uy, güey, qué rica está la Selly Yo no la había probado Obviamente yo sí Porque ellos se habían ido al evento Al destape Por eso yo no estaba acá No memes, qué rica Víctor, güey, gracias, güey, por hacer esta bebida Neta, te quedó increíble, güey Neta, si tienes la oportunidad de probarla, pruebe Si te tomas ya Tenemos algún vasito como para servirla Para ver si se alcanza a ver el color Avertirla Porque se pone que es rosita Sí Ah, miren ¿Qué les dije? Sí Selly No memes, qué rica está, güey Deberás es lo que vamos a advertirlos Para que vean qué es Sí, sí, sí Porque todas tienen también un color muy diferente Güey, qué rica está la Selly Sí, está muy rica La Selly está hecha a base de agua santa Del agua santa Que es una mineral con un toque de CBD Y un toque de sabor a menta Este, pero aquí tiene un destilado de pétalos de rosa Y ginebra Que la verdad está Sí, muy, 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 muy Es una vida aromática, suave y que la neta Fresca Sí Muy fresca Y te pone un patador en el culo con eso No, no, está bien ligera Es cuatro grados de alcohol No, no es cierto No, no es cierto No, está ligerita Está ligerita Está ligerita Está ligerita Pues bueno, ahora voy yo Pero vaya qué rica Qué rica Qué rica Tú sigue echándote, a ver Vamos a ver esta Esa A ver, vamos a ver Pruebala Yo ya sé qué es ¿Tú sí sabes qué es? Es que es Mira, ya sé cuál es Esta sí es cervecita Esta es cerveza Esta sí me da olor a cerveza ¿Qué es? Es llanera ¿Tú crees que es llanerita? ¿Segura que es llanera? Sí, porque no me sabe a CBD A ver Es que el CBD es bien increíble Porque al final sí te deja el sabor a O sea, como el aceitocito Sí te deja el saborcito Sí, a CBD ¡Ya valí! No, esta es la perra Es la que me mame Es la barranqueña Para mí esta es la barranqueña Sí, ve Al final te deja el saborcito a mango Simplemente la densidad A mango Simplemente la densidad Si se alcanza a ver un poquito Es el sabor a mango No me sabe a CBD Verdecito Te deja el sabor a cerveza y a CBD Sí, a CBD Sí, es barranqueña Estoy mal Acabas de perder hoy 1-1 Ahora sí, dejamos ¿Vamos a vaciarla? Una pale ale 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 Densa Sí, güey Ahí está ¿Qué es? Una pale ale Una pale ale Una pale ale Es una de las más turbias, ¿no? Sí, de las más turbias De las más turbias De las más turbias Bueno, ahora va David Voy yo Uno y uno con Cris perdiendo Entonces las tres rondas es el que pierde más Sí, 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 sí Ah, ok O sea, aquí vamos No, en cada ronda va No, entonces no Vamos a tener un punto Sí, va a ser perfecto O sea, vas a tener o tres puntos malos O dos o uno Ajá Porque estamos probando tres Ajá Entonces Yo aquí me equivoqué Y ustedes O sea, yo tengo un punto malo aquí Y ustedes dos buenos Aquí Tenemos tú y yo Dos puntos buenos Y Rayito tiene un punto malo Ah, sí Y el final Vamos a ver esta Y si te equivocas Pues ya Andele don experto Andele don Don chete No, que muy, muy Es más, no digas qué es y al final Para que no sepamos nosotros Y nos demos un video ¿Verdad? A ver, si será esta o no será esta Mira, al final decimos los tres juntos Ok Sí No sé cuál es Dale, dale, dale Hijo de su madre ¿Es que sí huele fuerte o qué? Sí, huele fuerte A ver No mames No mames La vamos a tener que vaciar también Déjame traigo un paso Y es que, ¿sabes qué? La sanjuanera no me acuerdo del sabor Esta es la toloache Ay, perdón, ya lo dije Bien rápido Para mí esta Bueno ¿Tú qué creías que era? Yo pensé que era sanjuanera Sanjuanera ¿Tú qué creías? Es una toloache Esta es toloache Esta es toloache Si es roja Es sanjuanera Ajá ¿La sanjuanera es roja? La sanjuanera es una red Ey No, no es red Es hipa, black Sí Aquí está, mira Hipa, black, black hipa ¿Cómo va a ser roja? Es black hipa No, pero... Ah, sí es una black hipa Pero sí, no Esta es una toloache Ay, yo llevo dos puntos malos, no Esta es una toloache Chequenla La quiero perder, la quiero perder Y te sabe el sabor bien fuerte, bien este... Al café, ¿verdad? Al café Es que no recuerdo el sabor de la ganjuanera ¿Tú sí te acuerdas? Sí ¿Sí te acuerdas del sabor? No manches, yo no me acuerdo Es mucho más ligero que este Es que este es un estilo porter Ándale Este... Y es muy, muy, muy pesado el porter Sí, tiene el sabor a café Ajá Bueno, rayito Es una de las más obscuras David Va ganando las tres Ey, va ganando las tres Tú llevas dos puntos malos y yo llevo uno Lo que tiene toloache es que te deja el sabor bien penetrado del CBD Del CBD Y del café O sea, neta, del café Pruébala Está bien rica O sea, el sabor fuerte Para darle el aceite del CBD Sí Bien pronunciado Pues esas fueron las tres primeras Vamos por las otras No, pero ¿quién perdió? Yo voy perdiendo Aquí va perdiendo rayito Porque lleva dos puntos malos No, pero al final va a ser un castigo ¿O de cada ronda? No, de cada ronda De cada ronda, ¿no? De cada ronda Acabas de perder Acabas de perder ¿Qué le vamos a poner? Yo digo A ella no le gusta Yo digo que un castigo Y que el castigo final sea el cañón ¿No? Ah bueno Como quiera Ah, pónganme lo que sea Yo no soy culo Pónganme lo que sea Yo no soy culo y que me lo arrimen dicen Arrimenme el culo Ese sí me gusta A Bellito no le gusta el ginebra Ay no ¿Por qué? No le gusta el ginebra y vamos a hacer que ese chingun shot de ginebra Y le vamos a dar medio shot de ginebra Ese está sucio No, y aparte ese güey es de dos, tres onzas, no güey Me quiere poner en ginebra Me quiere poner bien guatafá Ese es de dos, dos onzas De dos onzas De dos onzas Sí, dale a la mitad para que sea una onza Se chingue una onza A ver, que le chupen aquí güey, mejor Así era De lo escurridor y no 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 Se me entró a chicar No ¿Qué? ¿Qué tal si se subió la gallina y ya se cagó y salió? No, sí, sí Sí es medio Amor, pero ya tiraste toda la bebida No, sí Eh, qué tarugo eres Sí, güey Es que ya me siento un poco pendejo ¿Un poco? Pues ven, ahí va ¿Qué castigo? No chingas un ginebrita Que era muy buen ginebra, eh Ay no, qué horrible esa No te vomiten ¿No te gusta ginebra de plano? Se ve como plástico quemado, ¿eh? Tan feo te sabe Yo prefiero el este Tonzol, iba a decir Yo prefiero el tonzol a la verga No, güey El tonaya El tonaya El tonaya El mezcal El mezcal El mezcal Bueno, y para las siguientes tres ¿Quién las va a sacar? Tú sácatela Tú sácate las otras tres Sácatela, bebé Vamos a ponerle el de Mario Bros Turitero Tudo Pinim, pilim, pilim Ya, se le cayó todo, güey Tira el ginebra Ya tira ya las chelas Donde Lego No, se anda pendejo, güey ¿Qué le diste? Yo nada Le diste toloache, güey Otra vez bien, pero bien Bien Ya sacó las tres mi David Pero al parecer no vamos a sacar nueve Va a ser mucho desmadre Si Con estos tres con estas tres Para poder este estamos bebiendo y está a vernos esto y esto y revolverle cerveza con artesanal con con ginebra con hidromiel que no nos ha salido hidromiel esperamos aquí nos sale algo bueno que empieza porque si la que hagamos no al probarla pruébala ya te quedas con lo que es no digas pero aún así vas perdiendo sí pues sí llevas dos puntos malos pero ese ya borrón y cuenta nueva porque no aprobar todas las cosas que han probado ellos ya las dimos para que las probarás cristo pues sí pero mira en el pinche y repartió y repartió y no se dio nada la web hoy en qué rica está esta madre güey le dije no mames lástima que es invitado no puede salir porque tiene un producto muy muy chingón efectivamente es hidromiel y esta es de de este vato pues que yo no sé cuáles tenía pero que te va a ver pero no vamos a pasar aguanta no no si aguanta las campanas del bebé escuchen así a tepache a tepache güey es un hidromiel de tepache no mames la primera vez que la probamos no supo eso no o sea no 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 distingo mucho sabor espero y si me dicen ahora para decir a huevos si era eso pero si ese es hidromiel está riquísima vamos a vertir en un vaso para que vean la densidad no mames qué rica está ese hidromiel bueno como david y yo ya la probamos lo vamos a decir al mismo tiempo lo que es para no hacer trampas mi amor güey la se ve muy cool va ese hidromiel es de una dos tres mantequilla por eso decías que al final de jara si te deja el sabor a mantequilla si está perrísima está déjenme decir es que ese hidromiel la tiene promocionando en uno de los lugares que está aquí en guadalajara que es con temática de harry potter y aparte en el palacio de las vacas también son dos son dos lugares que uno está ahí por avenida méxico la avenida la paz avenida la paz sí avenida la paz que es un lugar específicamente que es de harry potter como se llama vayan vayan no sé cómo se llama pero igual aquí les dejamos punto mágico punto mágico punto mágico se llama y en el palacio de las vacas también ahorita todo este mes tienen eventos de harry potter no este mes tienen evento cállate y este de todos modos si vas tú no no importa que no entres al evento en la entrada en la entrada hay una digamos como barrita y te venden las cervezas de harry potter y x tienen esta cerveza no es bueno bueno sí bueno sí que es una de las representantes de harry potter aquí en guadalajara y tiene el permiso ya oficial oficial certificado que has dicho siempre que has dicho no tiene las cocholatas en el piso y ahí vas pero no mames ahí tienes el lugar de las pinches tapas wey se cayó si se acuerdan aquí estaba se cayó wey malditas gallinas odio las gallinas y ahorita enterramos una para sí sí me la tumbó wey que necesito rehacerlo pero realmente la cristo híjole no tengas miedo no te voy que fuerte está esa madre es el sabor los los traigo todavía miren y esta que va a probar un poquito aquí está que tiene cafecito ay qué rica la toloche vaya a ver chris acuérdate de no decir lo que es para nosotros no darnos idea ya sé qué rica muy 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 rica ya sé cuál es a ver que nos diga rayito primero que es una las tres al mismo tiempo no es verdad que lo digas no 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 hace rato dijimos los tres al mismo tiempo si los tres al mismo tiempo bueno bueno es cerveza una dos tres amor es clara la san juanero es oscura es oscura es black ipa es black ipa no está no está no sabe nada es la barranqueña es la llanerita espero y si sale algo esperemos y veamos la diferencia de esta cerveza la llanerita a la la san juanera voy yo no la ve y está en sus ojos si fuera hay un chingo pero yo dije bueno si fuera a ver que ya te hubiera cogido a esta madre la tenés aquí y perdón mucho gas mucho espacio para que entre bien está más difícil es percibir el sabor de lo que sí o sea sí sé que es más no sé exactamente el sabor ay amor tú sí vas a saber porque ya la probaste creo que yo no la he probado no lo he probado pierde mi amor pierde pues sabe cítrica ya sé cuál es esta no es cerveza al parecer no es cerveza esta es hidromiel hidromiel vamos a decir el sabor que pues es que como hay que bueno que te queda el sabor pues es de una fruta y no más de la fruta que te sepa y así y adivinas pues ya va sí o quieres más pues no sé pero bueno va una dos tres apenas de decir manzana que dijiste que me con kiwi si sabe al pinche al verde citó a y manzana verde ahí está bien rica no mames bueno vierte la abierta la abierta la en su lugar en el color está bien bien rica güey y si va a ser una edición que por eso me sabía cítrica verdad por eso les dije sabe cítrica que va a salir para el mes de halloween haguelin haguelin güey que pirro se ve hay que probar todos son una última sí sí una última una última para darle otra vez de gustar sabor otra vez en esta ya perdiste ya perdí sí ya perdiste este pues igual como ya vieron todo 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 nos salió cool nos salió uno de cada uno de los seis sabores que teníamos al parecer hay más pero pues no queremos ser un cagadero y porque para tomar y pues igual vamos a hacerles unas tomas épicas bueno ya volvimos de las tomas épicas de tus tomas épicas oye que qué padrote los colores bien intensos bien perros es como un rosita es como más turbia más turbio cafezote este es como más así como oro sí como dorado exactamente como lluvia dorada este pues ya está con un color ámbar ella así como ya cuando tienes ya cerveza ya más acá es clarita y este verde intenso pipí de alguien esta es la pipí de ahorita que viene ya casi navidad también es la de grinch la grinch hace mucho que no viene al canal y la grinch y no ha venido al canadero hace falta grinch y te me gusta de todo pisa parejo sí entonces hacemos una revoltura de licores yo no he probado el jagermeister así si no lo probé solo pues vamos a darle ya me está en un shot ahí está era este vasito de llegar me de éste y si pierde que es la vamos a dar tequila porque no le gusta ya no perdí ya no perdí ya no perdí ya no perdí ya ni modo una de jagermeister qué tal está fuerte está fuerte pero te refresca bien cabrón a las ideas no el aliento sí no estoy bien fresco pues bueno pero vamos a terminar con una última una última esta a ver y esa qué es el otro día estaba yo pisando en mi cantón pero es que no es una idea y le dije rayita oye te tomas tú está aquí porque la tengo abierta la botella me dice sí pero ya está pisteando y le dio un trago de un machín y se le conectó todo en pendejo sí pero juro y no está quitado way desde ahí ya no se me quitó bueno desde que nací no sé si es agua santa te acabas de equivocar vato se le han perdido Ese sí es Aguasanta, güey. ¿Sí? Sí. ¡Es él! ¡Eh, perdieron! ¡Perdieron! ¡No! ¡Eh, lo que me ibas a perder, Cris! Yo pensé que sí era Aguasanta. No, pues sí, sí. Pues su shot de tequila. ¿Y tú también de qué quieres un shot? ¿De tequila? Por andar diciendo en el lente. ¡Chinga, su madre! ¿De tonaya? No, güey, voy a vomitar, güey. ¿No? Bueno, pues de tequila. Hasta con el tequila voy a vomitar, güey. Esa madre me da... A ver, nos aventamos un shot. ¡Ah, no! Sí, un whisky. Ustedes eligieron, amigo. Pues es que ya se acabó el juego. Sí, 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 ya se acabó el juego. ¡Sí, no, no! ¡Ya se acabó el juego! ¡Ah, chingada, es un buen shot! Sí, pues sí, les gusta el whisky. ¡No, no manches! Cris. Pero igual no lo vamos a ir bebiendo mientras vamos con todo esto. ¡Ah, esto ya, ya! Es su castigo. Puedo andar diciendo que era guasanta. ¡Ah, pero si hubiera sido yo! No, sí, lo que ustedes quisieran. ¡Ah! ¿Qué tal? Ya se revolvió con todo. Y ya saben, agenden por favor la siguiente semana, el próximo sábado que es en dos días. En dos días, este sábado. Va a haber un evento chingoncísimo que ya dijimos al principio, pero se los voy a recalcar. Fiesta de moridos y fiesta de Halloween. Fiesta de moridos y fiesta de Halloween en... Cerveza de casa y cervecería Barrio Chico. En Barrio Chico va a haber un evento de... Bueno, va a haber concurso de... ¿De lotería? Lotería y... Van a proyectar la película. A la mejor calaverita. Va a haber un premio a la mejor calaverita que... Y van a ser invitadas tres cervecerías a parte de Barrio Chico. Otras dos, pues. Para que después vayan... ¡Ah, ok! ¡Órale! Y ya en cerveza de casa van a estar expositores de seis casas de hidromiel. Y aparte cerveza. Aparte cerveza. Así que, pues se va a poner chido. Música de medieval, rock... Sí, va a haber un rock. ¿O va a haber un rock? ¡Va a haber un rock! Va a haber una banda de rock en vivo ese día que es como metalcore, no sé qué. Medieval, dijo. Ajá. Vayan mejor, vayan. Pues sí, la fiesta creo que algo así nos había dicho que se llamaba Halloween con rock. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en este video. Muchísimas veces y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, dijo. Dijiste muchísimas veces. Dije muchísimas gracias. Dije muchísimas veces. No, ustedes... Muchísimas veces. No, pónganle. Dijo muchísimas veces. Dije muchísimas gracias. Muchísimas veces, gracias por estar aquí. No, ni siquiera dijo gracias. Muchísimas gracias por haber estado en este video. Dijo muchísimas veces por estar aquí. Bueno, ya. Bueno, pues sí, como ya saben. Les voy a poner allí. Pues suscríbanse. Denle like y piquen a la campanita. Tilín, tilín. Tolón, dolón. Y nos vemos en un próximo video para seguir emborrachándonos. Chándonos. ¿Y ya sabes que nos queremos un chingo? Ah, sí. Bye. Qué bonos. Chándonos. 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 Chándonos.